Levanten las manos y que quieras fumar Ya tengo una tuya para quemar Todos los fumancheros con las palmas arruinadas ¿Qué te pides? ¡Gambia! ¡De la curiosa cabeza! Levanten las manos y que quieras fumar Ya tengo una tuya para quemar Con una sí, con dos también Que el amor de mi loco ay que bueno está Y yo te digo Que el amor de mi loco ay que bueno está Levantando las manos, moviendo la cadera Para un lado, para el otro, para adentro y para afuera Y que quieras fumanchar que se ponga a bailar Levantando las manos, moviendo la cadera Para un lado, para el otro, para adentro y para afuera Todos los fumancheros con las pulgas se menean ¡No te repito! ¡Oh, oh! ¡Qué curiosa! ¡Baila con otra! Levante las manos y que quieras fumar Ya tengo una tuya para fumanchar Con una sí, con dos también Que el amor de mi loco ay que bueno está Te lo repito Que el amor de mi loco ay que bueno está Levantando las manos, moviendo la cadera Para un lado, para el otro, para adentro y para afuera Que el amor de mi loco ay que bueno está Que el amor de mi loco ay que bueno está Levantando las manos, moviendo la cadera Para un lado, para el otro, para adentro y para afuera Todo loco manchero con la pulga se menea Yo te digo, como dijo mi abuela Y que no hace palma, que se haga la mano en la paraposta Venga, te la digo, boleta que suena En la cabeza te revisa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.